También nos dieron el honor de ser fotógrafos oficiales de este evento, que es un evento único realmente. El evento en sí estuvo muy interesante, me gustó, el problema como siempre es cuando está el presidente, pues tenemos restricciones cuando él está ahí que no podemos mover mucho, entonces al principio estaba un poco difícil. San Antonio. Bueno, tenemos que ver dónde está la entrada. Hola. Ahí me sube la pregunta. Tampoco sabes? He intentado 3,000 opciones de acceso. ¿Y no ustedes han entrado? Este, no. Pero creo que por la calle de Milo, mis niños entraron a la vuelta por Milo, entonces. Si me gusta, caminemos. ¿Y este es bueno? ¿Cómo va? ¿En los que yo le hago las calles? No, pero aunque yo... La verdad es que pasa La verdad es que el día empezó a desarrollarse Nos fue mucho, mucho mejor Cada fotógrafo tenía su área Y estaba fotografiando todos los 33 deportes que tenía alrededor de las calles y yo en particular me dediqué más a la parte de clavados, la natación de Michael Phelps. Gracias. 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 Gracias.